Para pagar el día del hincha, para estar presente el domingo. ¿Y no te lo querés perder? ¿Lo ves con alguna particularidad al partido? No, con Cábala, siempre lo mismo, voy con mi hija y bueno, esperando el resultado, digamos, con un empate vamos a ganar si Dios quiere. ¿Ansioso? ¿Se le tiene fe al equipo? Con fe, sí, con fe, un partido duro, porque ellos también empezaron, a pesar de todos juegan bien, pero creo que vamos a tener un buen resultado. ¿Qué resultado, Vaticina? Yo creo que un 1-0, 2-0. ¿Gol de quién te gustaría? Y creo que va a ser un gol de Bota y un gol de Petrim, creo, lo castigamos un poco. Esperando el Clásico. El Clásico, sí, le ganamos 3-0, ¿no? 3-0, ¿cuál es de quién? De Girotti, los tres. ¿Tres goles de Girotti? Tres goles de Girotti. Bueno, ¿con mucha fe en el equipo o no? Siempre, siempre. Muy bien. ¿Estás bien, Aranito? Bien. ¿Bien? ¿Contento? Sí. ¿Vas a ver el Clásico o no? Sí. ¿Sí? ¿Ya pagaste? Sí, yo lo pagué ya. Bueno, ¿cómo sale el partido? 3-0. ¿Sí? ¿Goles de quién te gustaría? De Girotti, de Bota y de Partillotto. ¿Cómo ves al equipo? Perfecto, perfecto. No importa nada de lo que pase, así que siempre contaste. ¿Tengo el contexto este de Fácil? ¿Perjudica o no para el partido? Ya está. Estamos acostumbrados a esto, así que hay que bancar los trozos, como siempre. ¿Resultado para el Finlay? 2-0. ¿Y apuestas algo o...? Sí, vamos a ver si hacemos algo ahí, pero seguro que sí. Y 3-0, hermano. 3-0. Es muy fácil. ¿Lo ves fácil al partido? Muy fácil, compañero, hermano. Muy fácil. A pesar de que ellos vienen bien dentro de ahí. Pero no jugaron con nada, hermano. Juegan con Boca, no tienen nada, Boca. Hace mucho que no venía a la cancha y la terminé en la valla por primera, así que bueno, vamos a poder echar este partido de ahora el domingo. ¿Elegíste el partido? El partido, sí. Elegí el partido, así que no queda otra. Hay que llevarla de chiquita a la cancha, así que se acostumbra. En familia. ¿Y la idea es que vean la primera victoria del Vino? La primera victoria y que traiga suerte, que traiga suerte. Así que bueno. ¿Un resultado? ¿Cómo imaginas el clasico? 1-0, 1-0, pero peleado. Va a estar duro, porque los clásicos son duros, o sea, siempre fueron así, pero tengo fe en el equipo. Bueno, confianza plena, fe, por supuesto. Y del otro lado, en la vereda de enfrente, Verano también tiene fe y confianza, porque viene una linda seguidilla, dos victorias de manera consecutiva, derrotaron a Boca, el último fin de semana, llegan de la mejor manera del clásico. Esta semana, un grupo de socios del Pirata tuvo un privilegio. Poder presenciar el entrenamiento, sacarse fotos con el ídolo, hablar con los jugadores y, por supuesto, darle fe y esperanza y apoyo para el partido del próximo domingo. ¿Gana de granos, según ellos? Claro que sí. ¿Por cuánto? Esto dicen. ¿Por? Sí. ¿Sí? ¿Por quién viniste? Con mi mamá. Nos hicimos 80 kilómetros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Corralito, cerca de Río Tercero. Está bueno, esperemos el domingo tener suerte y ganarle a Talleres, que obviamente vamos a ganar. 2-0. ¿2-0 van a ganar? 2-0. ¿Goles de quién? ¿Quién te gustaría que haga los goles? Uno de Matías Suárez y otro de Franco Jara. ¿Qué le decís el apreo en clase? ¿Qué le dice el hincha del jugador? Y lo que tenemos que decir es que el domingo se gana sí o sí. Y mucha fuerza en Ano y ojalá haga un gol. Ojalá. Ojalá. Te ha hecho la suerte del mundo. ¿Buscando firmas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buscando firmas. ¿Ya consiguieron alguna? Sí, ya tenemos tres. Bien. Bueno, va quedando ahí el recuerdo de una semana particular la que les tocó venir, ¿no? Sí, muy linda, muy linda. Y esperamos que gane el clásico. Bueno, ¿qué se le dice al jugador ahí cuando sacan la foto? ¿Algo? No, lo felicitamos. Lo felicitamos. Bueno, la detalle era un buen momento, ¿eh? Sí, esperamos ganar. Venimos. Y pasamos de un nuevo momento y ahora venimos ganando contra la boca. Brindarle el aliento, digo, en una semana previa al clásico. Sí, obvio. Más vale, sí. No, toda la buena energía. ¿Vienen bien? ¿Están contentos? Sí, 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 sí. Pierda, gane. Félix. De Barcelona. ¿Hincha de Belgrano, por lo que veo? Hincha de Belgrano desde hace ya un par de años, desde que están en la B, gracias a unos amigos cordobeses. Semana previa al clásico, ¿te quedas? ¿Lo ves acá? ¿Lo ves allá? Mira, tenía el viaje planeado. Nos vamos a la Patagonia el jueves, pero conectado a la tele. Fui a la cancha el sábado a ver Boca, una fiesta que no me olvido más, y encima con Victoria. Y nada, mandándole fuerza a los chicos para el fin de semana ir con todas. ¡Gracias!